Un anuncio que pone fin a meses de especulación. El Comité Olímpico y el Comité Paralímpico, junto a Japón y en línea con las restricciones del gobierno para eventos multitudinarios. Hemos decidido establecer el límite de espectadores en el 50% de la capacidad de los estadios, hasta un máximo de 10.000 espectadores. La decisión llega pocas semanas antes de la ceremonia de apertura prevista para el 23 de julio. Sin embargo, el Comité Organizador de las Justas advirtió que la competencia deportiva podría realizarse a puerta cerrada si hay un repunte en las infecciones y habrá estrictas restricciones. La asistencia de espectadores extranjeros sigue prohibida y a los locales que asistan se les exigirá el porte de mascarillas, no podrán gritar durante los eventos deportivos y solo podrán desplazarse entre las sedes olímpicas y sus hogares. En las calles de Tokio, las opiniones están divididas. Creo que los espectadores son necesarios para motivar a los atletas. Mientras pensemos en la seguridad y podamos evitar los grupos, creo que está bien celebrar los Juegos. Algunos jóvenes corren el riesgo de sufrir complicaciones y todavía no todos han recibido la vacuna. Entonces, desde ese punto de vista, creo que deberíamos evitar crear multitudes. Así como los asistentes, los atletas también tendrán que cumplir con ciertas restricciones. Se les prohibirá el contacto con el público y corren el riesgo de ser expulsados de los Juegos si violan las reglas, incluido el uso de mascarilla y las pruebas diarias de COVID-19. Japón ha visto un brote del virus relativamente pequeño, con casi 14.500 muertes por coronavirus. Sin embargo, el avance del programa de vacunación ha sido lento. El temor a que los olímpicos generen rebrotes ha hecho que hasta un 65% de los japoneses pidan que los Juegos sean pospuestos o simplemente cancelados.